Buen día a todas y a todos. Bueno, decir que el tema ambiental está muy ligado a lo que es el desarrollo, a la salud y a la alimentación de los bolivianos. Nuestro país está considerado entre los ocho o diez países más ricos en biodiversidad del planeta. Sin embargo, esto no es aprovechado para el desarrollo sostenible nacional. Y esto es histórico, lamentablemente, y esto no ha cambiado en los últimos 15 años. Y vemos cómo los agronegocios, es decir, las grandes empresas que promueven el uso de semillas y de agroquímicos, son los que determinan la dirección de las políticas públicas. Y eso tampoco ha cambiado en nuestro país desde el año 2000 y hacia adelante, que se ha ido agudizando. Esto obviamente ha debilitado la soberanía alimentaria porque estos agronegocios concentran la producción de algunos alimentos imponiendo su voluntad al Estado. Y los datos son muy elocuentes. Los datos oficiales del INE indican que desde el año 84, que teníamos menos de un millón de hectáreas, hasta el año 2020, que hemos llegado a 3 millones 880 mil hectáreas de cultivos que se han sembrado en el país. El 45% del total corresponde a cultivos de oleaginosas e industriales. Es decir, casi la mitad de lo que sembramos es cultivos de oleaginosas e industriales. Y esto ha supuesto, obviamente, una baja en otros cultivos, como el caso de cereales, tomando en cuenta el trigo, de 51 a 37%. El caso de tubérculos, que es una vergüenza, un país tan rico como Bolivia en tubérculos, el segundo más rico del mundo, junto con Perú, con mayor diversidad, de 17 a un 6%. Frutales de un 7% a un 4% al 2020, hortalizas de 6 a 4%, forrajes, estimulantes, igual, que está suponiendo, obviamente, la importación de alimentos. Es decir, que no se ha resolucionado, sino se ha agudizado la crisis de la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestro país. Pero no solamente es eso, sino que nuestro país está siendo cada vez más bombardeado con la introducción y la importación de agroquímicos, que desde el año 2005 o 2006 se ha incrementado a tal punto que se han llegado hasta el 2020 a utilizar más de 2.100 millones de kilos de agroquímicos, a los que hay que añadir un 30% que ingresa al país por vía del contrabajo. Es decir, hablamos de la madre tierra, hablamos de respeto a la Pachamama, etc. Somos uno de los países con mayor importación de agroquímicos per cápita, ¿no? Que ha supuesto un incremento impresionante en el caso de herbicidas de 2 a 9 millones de kilos, lo mismo en fungicidas, en herbicidas, fertilizantes, etc. ¿Y para qué? Para tener alimentos que hoy por hoy, cuando se cosecha una tonelada, esto contiene o ha sido una tonelada, ha sido obtenida con 8.6 kilos de agroquímicos que están en la misma y que ha supuesto casi 45 kilos de agroquímicos por hectárea que se usan. Cuando el año 2000 se usaban 16 kilos de agroquímicos por hectárea. Ahora son 44 kilos de agroquímicos por hectárea, suponiendo apenas un incremento del 15%. Esto nos está mostrando que nuestra agricultura está en una fase de desastre. Y por esta razón, las empresas que hoy por hoy son las que dominan las políticas públicas, son las que promueven la ampliación de la frontera agrícola. Pero no para alimentar al país, sino para ampliar una mayor área de producción para esos cultivos que hoy señalaba que corresponden a un 45% del total de la producción. Pero todo esto obviamente ha generado un problema crónico que tiene nuestro país, que es la importación de alimentos. Que en los últimos años, prácticamente desde el año 2006, se ha ido incrementando de 248 millones de dólares, llegando hasta el año 2020, a 680 millones de dólares que se gastan en la importación de alimentos. Esto nos está mostrando que todas las políticas, todos los discursos relacionados a que hay un proceso de cambio destinado a que comemos mejor, de que producimos nuestros propios alimentos, es totalmente falso. Son los mismos datos del INE los que nos está mostrando y que obviamente nos demuestran estos datos estadísticos, estos datos estadísticos que las importaciones se dan en diversos tipos de rubros, como es el caso de la harina de trigo, inclusive manzanas, preparaciones alimentizas, imagínense preparaciones para la alimentación infantil, chocolates, el país que es centro de origen del cacao, etc. y puedo ir mencionando, y que provienen fundamentalmente de la Argentina, del Brasil, del Perú, Chile, Estados Unidos y del resto del mundo. Pero no es solamente eso, sino que a pesar de todos los discursos de respeto a la madre tierra, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Yanine Áñez y este gobierno de Arce Catacora, no respetan la estructura jurídica que prohíbe el ingreso de cultivos transgénicos. Desde una constitución política que tenemos, en los artículos 16 y 255, tenemos una serie de firmas en convenciones y protocolos, como el caso del protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, la ley 300 de la madre tierra, la ley 144, la ley de revolución productiva, la ley de celebración de tratados, la ley 622, ley de alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria, la ley 3525 de regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal, no maderable y ecológica, decretos supremos, resoluciones ministeriales sobre la ley de derechos de la madre tierra, etc., etc., no se cumple absolutamente nada. Son lo que yo les llamaría las leyes florero, que están de adorno, no existe una voluntad política del gobierno, desde Evo Morales hasta la fecha, de concretizar y hacer gestión de las mismas a través de presupuestos, de políticas, etc., que promuevan en los hechos que esto se cumpla, sino al contrario, se subordina, hay una subordinación desde el gobierno de Evo Morales hasta el actual gobierno, a lo que son la agenda del agronegocio, la agenda del agronegocio mundial, global, que impone que se debe sembrar soya transgénica, maíz transgénico, algodón transgénico, caña transgénica, y trigo transgénico. Y esa es la agenda aquí. No hay una agenda nacional. No existe una soberanía del Estado en impulsar una agenda nacional que promueva la seguridad y la soberanía alimentaria. Pero no es solamente eso también. Hay la amenaza permanente, ya introduciéndose de manera ilegal vía del contrabando del maíz transgénico en nuestro país. Bolivia es uno de los países que es centro de origen secundario de más de 77 razas de maíz en comparación a México, que tiene 69. Tenemos un Banco Nacional de Germoplasma de Cereales, donde se ve la diversidad genética del maíz, que está prácticamente en todo el país. Somos un país que tenemos al maíz como patrimonio, no solo genético, sino cultural, porque se ha encontrado maíz de hace más de 4.000 años en los sitios arqueológicos, tanto en el altiplano, en el lago Titicaca, en las pampas de Mojo, en el Chaco, etc. Y obviamente todo eso está en peligro por la introducción del maíz transgénico, que es una imposición del agronegocio al Estado boliviano, y el Estado boliviano lo que hace es agachar la cabeza y aceptar estas imposiciones, estas agendas, por encima de la Constitución, las leyes. Pero todo este modelo prácticamente que estoy mencionando, que es totalmente desastroso y no es sostenible, está impulsando la deforestación y la quema de bosques. No otra cosa significa lo que estamos viviendo actualmente y en la que Bolivia está liderando entre los cinco países más deforestadores a nivel continental y entre los diez más deforestadores a nivel mundial. Es decir que el discurso de respeto a la madre tierra y la Pachamama queda ahí en el discurso, tomando en cuenta que el año pasado se han deforestado cerca de 430 mil hectáreas para ampliar frontera agrícola y ni qué decir en términos de cómo se expresa esto de acuerdo a los propios datos de monitoreo de la superficie quemada en Bolivia en la gestión 2020, tenemos más de 3.700.000 hectáreas de las que una gran parte corresponde al Beni y a Santa Cruz con el 51% en Santa Cruz y el 41% en el Beni. Tenemos entonces una problemática que hoy por hoy la estamos viviendo y que se expresa actualmente en cómo se están dando actualmente esos focos de calor y que desde ningún punto de vista han significado una disminución, sino que al contrario en lo que va del año en la actual gestión de gobierno se han tenido de acuerdo a los propios datos del Ministerio de Medio Ambiente más de 80.289 focos de calor y de acuerdo a los datos de la Gobernación de Santa Cruz son 111.543 hectáreas que se están quemando actualmente. Esto nos está mostrando evidentemente que el problema del tema ambiental tiene que ver mucho, por eso yo decía, con la seguridad alimentaria que no estamos produciendo para nuestro mercado interno. Tenemos que importar alimentos, alimentos con muchos residuos de químicos, alimentos procesados con una serie de insumos sintéticos que están causando grandes problemas en la salud, como es el caso de la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal, etcétera. O sea, que tiene que ver con la salud en desmedro de impulsar una gran riqueza que tenemos nosotros en los bosques, en la chiquitanía, en la Amazonía, donde tenemos los superalimentos, donde tenemos una diversidad de recursos genéticos que son la base de la alimentación y por ende la base del desarrollo de nuestro país. Pero no solamente es eso, sino que toda esta política de subordinación al agronegocio se expresa también en lo que significa la contaminación de ríos, de aguas, la desaparición de lagunas, etcétera, en todo el país por efectos de esta ampliación de frontera agrícola, del uso de agrotóxicos, etcétera, y que obviamente se expresa en el cambio climático, que no viene solo de otros países, sino que nosotros hemos generado, de ahí que de acuerdo a las predicciones climatológicas en estos últimos, en estos días, en el próximo mes, en estos días que estamos viviendo, vamos a tener altas temperaturas que van a llegar hasta el 40%, pero además también vientos huracanados que van a llegar a 90 kilómetros por hora, y esto es por la desaparición de bosques, pero que además no se toma en cuenta que todo esto lo estamos haciendo en una época en la que estamos viviendo las fuertes consecuencias en nuestra economía y en nuestra salud por efecto de la pandemia. El mejor reservorio y el muro de contención de la pandemia está en los bosques, el mejor regulador de clima está en los bosques, la base del desarrollo de nuestro país está en los bosques, Bolivia no, y hemos visto que a siglos de extractivismo está igual o peor que antes, Bolivia no va a ser un país fabricante ni de bolígrafos ni de cuadernos, Bolivia tiene lo que no tiene el mundo, recursos genéticos y biodiversidad, donde está la base de la alimentación, de la innovación tecnológica de la biodiversidad, donde está la ciencia, la investigación, el desarrollo, la industria, sin tener que tocar una sola hoja de bosque, sino más bien hacer un uso armónico y sostenible de esta biodiversidad. Pero eso no se ve, se dice en los decretos, en las leyes, en la constitución, pero eso no se cumple, lamentablemente, y estamos viviendo una época en la que en lugar de proteger esa biodiversidad que es la base de la salud y la alimentación la estamos destruyendo ostensiblemente. Para terminar, Bolivia, además, continúa con ese modelo extractivista en términos de fomentar la minería, fomentar la explotación hidrocarburífera en áreas protegidas, territorios comunitarios de origen, etcétera, y que no están resolviendo el problema si no los están agravando. Somos el segundo país más de mayor importación de mercurio que está destruyendo prácticamente los recursos piscícolas en toda la Amazonía boliviana, etcétera, estamos con el 42% de nuestros suelos destinados a los cultivos en proceso de desertificación. Nos estamos volviendo en un desierto aceleradamente y no se hace absolutamente nada. Eso sería para terminar nada más para tener algunos datos de que el tema ambiental está muy ligado a la salud, a la alimentación y el tercer error. Gracias.